Bueno, esta canción se llama Hombre despechado Y dice Bueno, pon la atención porque es una historia bien interesante Espero un día pasado que le pase a los amigos, a los amigos y a la familia Y dice Mi niña se inspira a un poco de ser peal Aunque tira las piedras y marritas Estaba complejada porque en la puerta En la escuela le llamaban La planeta Y aunque a mí me va a estar así Con ganas de verla feliz Para San Valentín El lucido Le regalé la operación De un kilo en cada teta Contaje a su millón de las antiguas torredas Con lo agravante que le daba el sorprendimiento Como masculinero Porque pedí un crédito Y así fue Como animarín Cambió de sonrisa y de talla de sotén Pasó de cielo al cielo Más deprisa que operarí También aumentó su vida social Tanto que en un beso sin motivo de quejal Me viene con Tenemos que hablar Me senta en ese papo de suelta Que me deja Que me sancita en soledad Porque su muerte se equilibre Que me quiere pero no está en la hora Que se va Quiero bien ser libre Me tira en la semana Semana de teo Que está viviendo ya Con una ocasión Mira qué casualidad El íntimo de su dictación Corrón y apagando Felicidades que se salen Donde poner los pasos Con caro de portero goleado Porque faltaba por pagar 22 plazos La llamé y le dije No hay derecho Esto no es justo Qué delito de los pechos Te repito Sembita que yo estoy pagando el gusto Me le pongo plancha a gusto Te repito Santa Rita, Santa Rita Es una mala mujer No sé desde que no está a mi lado Es una mala mujer Y yo voy Despechado Es una mala mujer Y yo voy Despechado Y bueno Exacto Adiós